Música Bueno, trepar trepa bien Por ahora Y lo que pasa es que está fuldeado Es verdad A ver a 20 grados hice la banca Toma, comete mi humo Eh, nada Empiezas a tirar todo el humito Bueno, a ver Vamos contra yankees y británicos Probablemente spitfires P51 Puede que haya algún que otro Verkash, ¿no? Se emparejó para... Y el E10 La 11 El la 11 que ratin es 5-7, ¿no es también? 5-7, sí Está bien, entonces estamos ahí bien Che, qué mal que se me ven las nubes Ah, cierto que le bajé la calidad Porque me joden Pero bueno Bueno, vamos que tiene que grabarse el bolito ¿Qué plato de Dios tiene que tanto te rompen las bolas, boludo? ¿Sabés qué? Me volvieron a preguntar, boludo Y ahora, viste, que ya que estoy grabando aprovecha también Para los que quieran saber Tengo una M10 ¿Sí? Overclockado La tengo con una torre Un T4 Para que esté... Está casi al mango Hay un F... 8F 8F No pasa nada al diametrallador Bueno Tengo una torre Para que lo refrigere Está subida a 4.9 Lo subí La frecuencia casi máxima que se le puede poner Tengo una R7 360 Que también la tengo overclockada Y tengo 16 GB de RAM En síntesis Para la gente que siempre me quiere preguntar Ya lo sepa Y si vos también lo querías saber Ya lo sabés Saltó el micro ¿Se me saltó el micro? Faltó cuánto micro tenés? ¿Cómo cuánto micro tengo, boludo? ¿Qué micrófono? ¿Uno de escritorio pedorro genius? No, ¿qué micro? ¿Micro procesador? Una 10, dije, boludo Ah, bien Ah, viste No estás atento, no estás atento Che, ya estoy en los... B17, mirá atrás Me voy a tratar de hacer una pasada Y después me voy a ir a la mierda, boludo Creo que era de lateral La mejor para tirarle a este Pero no me acuerdo bien No, le hizo un impacto de mierda nada más Qué caída que tienen, boludo Tienen una caída tremenda las balas, boludo Son malísimas Muy malas Sí, sí, sí Ah, lo se quiere meter entre las nubes, boludo La concha de tu hermana Venía acá, hijo de puta Ah, no, venía acá Daño en el motor Dudo que pueda aterrizar El artillero está inconsciente Sí, cuál de los dos La puta madre No le puedo encontrar el ángulo, boludo No, y me mató uno de atrás, boludo Pero lo dejé todo rotoso Tengo el motor a fondo Y no, no Bombardero, bombardero Sí, no, no, no Ahí lo vi, ahí lo vi Creo que quiere salir el mapa Pero lo voy a enganchar igual Por como lo estoy viendo O es un B29 O por ahí le anda Sí, un B29 o un B24 Algo de eso Por la forma un B24 no parece B29, olvidate B29 Viste, te dije B29, acá está B39, ¿qué hace eso ahí? No sé, hola Está girando, está subiendo No sé qué está subiendo Está yendo por el borde del mapa Quiere ir, ahí viene para este lado A ver, para Ahí está bajando parece Se está picando Crítico Uy, pero me la está redando, boludo No, 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 no Ay, no, 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 no Hijo de Dale una pasada, dale una pasada A ver Estoy lejos, estoy a 2.80 todavía Decime si se apaga No, todavía está prendido a fuego Ah, bien, bien Joya, no se apaga No se apaga Bueno, este sí Justo le pegué en el tanque combustible ¿Sabés qué me parece que se apaga? Se apagó, se apagó Vamos a vuelta Vamos a vuelta Yo hago lo mismo y me muero calcinado, boludo Tú me está tirando No, se desapareció, boludo Uy, que mierda No, se me buggeó y apareció allá abajo, boludo Uy, ya está, hermano Coronga de avión, loco ¿Qué pasó, boludo? Ah, ya está Listo, se partió el boludo Se venía tirando y como... Se venía tirando y como que... ¿Viste cuando sale el mapa y lo vuelve a mandar para otro lado? Sí, eh Me hizo así y apareció abajo mío, brudo Nada que ver, se re buggeó Qué raro, boludo Yo te juro que lo vi en todo momento Que estaba moviéndose, ¿viste? Para abajo No, de verdad ha sido un lagazo Que me agarró justo a mí ¿Tenés pérdida de paquete? 5%, 6%, 6%, 6%, y ahí lo más Decirle a tu hermano que deje de mirar porno Si tenemos más altura que ellos Vamos a estar bien Bueno, vos tenés más altura, bro Yo estoy ahí Hijo de puta, me está pasando cerca cuando tira El speed se me está acercando, negro ¿Cuál de los tres? El que está acá atrás, boludo No, pero no le llego, me está descontando como loco 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Tengo dos que se me están acercando, bro Se le tira, boludo Vení para este lado a ver si... Estoy, 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 pará que no puedo moverme mucho, boludo No, lagazo Ahí está Ahí está Me está siguiendo en un pecado cualquiera, boludo Parece que el tarado no se dio ni cuenta No, no, dale, dale, duraznito, dale, duraznito, dale Bueno, ya fue, yo vuelvo a la base, boludo Porque se me atascó el arma, boludo Claro, boludo Le tiró una... ¿No puedo agitar? Dale, aguantá, no tocó Se fue, se fue Se fue, se fue No importa, no importa Gracias por sacármelo, boludo Sí, igual en tanques tengo que hacer cuatro críticos, listo, ya está Eso se puede hacer Lo que me caga son con las asistencias Porque tengo que hacer asistencia, mato de un tiro Tengo que matar, hago asistencia Tengo que hacer crítico, hago impacto normal Mirá, destruí el avión, boludo No aguantó más el B-17, viste que le tiré Y se murió, explotó Y ahora estoy tercero, bien Quedan vivos uno, dos, tres de ellos Corrección, dos de ellos Y ahora quedamos Quedamos cuatro contra dos Pero el Jack9 está repostando en la base, boludo Estoy yendo a 535, bien Uh, mirá, lo tengo acá abajo, boludo Ay, Dios mío, lo que hay que leer Impacto nada más, me cago en todo Hay que leer en internet ¿Qué pasa? Cada cosa La publicación ahí dice Former revela que Inglaterra sin ayuda de Chile no hubiese ganado en la guerra No, pigeaban igual si venían solos, bro En realidad no En realidad no Porque no hubieran sabido nunca cuando salían los aviones nuestros, boludo Hubieran perdido más barcos Y si perdían Si perdían tres barcos Dos barcos más Perdían la guerra Por la distancia en la que estaban, boludo No podían sostenerla Lo mismo de que si en vez de perder cualquiera de los otros buques Perdían solamente el Invencible Solamente el Invencible Eh, ya está Tenían que volverse Sí o sí También esa guerra fue una Sofi Eh, sí Era bueno Era bueno Supone que se va a estar en la isla Ah, David ¿Cómo vas a dejar que los otros desembarquen? Es que no se sabía No teníamos recursos para Para frenar, digamos En los lados que se podían poner La bahía de San Carlos se suponía Que no No podían desembarcar Pero después se dieron cuenta Que ahí fue un desembarco En 1833 En la primera invasión Que se habían desembarcado ahí No le pegué ninguna A la puta madre Y ahí viene el otro Ya fue Lo evadí de pedo No tengo timón de cola Bolo, casi No, un impacto nada más Pero tengo otro atrás Sí, ya sé Ya sé Pero tenía el timón de cola roto No podía hacer nada negro No olvidé de eso Y bueno, ya está Destruí uno Eh Listo Volver a vender Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video